Un besito al que no he escondido ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se bañen los vidrios y las redes que no seas Si te falte el respeto y lo culpo al alcohol Si levanto tu palma me darías el derecho A medir tu sensatez A ver en juego tu cuerpo Si te pareces prudente Si te impresas en mi啊 My fans got a second game Ob автомобilies Hey Música Música